Vamos a entrar entonces a analizar el cementerio moderno en la historia del arte. Si bien hemos dicho que el cementerio es una creación de principios del siglo XIX, o mejor dicho, de fin del siglo XVIII, principios del siglo XIX, tengamos en cuenta que en la historia del arte, el arte funerario está presente, está presente desde la prehistoria, como hemos dicho. Pero en cuanto a lo que a nosotros nos interesa, como hemos dicho que es una creación que comienza a fin del siglo XVIII, los grandes momentos de la historia del arte que vamos a tener que estudiar son los que corresponden al siglo XIX, no sé si soy claro, y primera mitad del siglo XX, después vamos a ver. Entonces, las tendencias preponderantes que hay en un cementerio moderno, que a lo mejor el público en general, que es más ingenuo, se fascina entendiendo que el cementerio es una cuestión muy antigua, ¿no es cierto? De algún modo ustedes ya perdieron esa ingenuidad. Saben que el cementerio público es una construcción moderna, que tiene estilos antiguos, pero porque conforma estas tendencias del siglo XIX, que es al principio, primera mitad del siglo XIX, imitar estilos que se remontan a los periodos clásicos, Grecia, Roma, Renacimiento, ¿no es cierto? El neoclasicismo, y después el romanticismo, donde se evocan a las etapas de la Edad Media y del barroco. Entonces, entendemos que todos los monumentos que vemos, góticos o neogóticos, barrocos o neobarrocos o eclécticos, que conforman esta estética que va a tomar cierto vuelo imaginativo a fin del siglo XIX con los modernismos, con el Art Nouveau, con el Jürgenstil alemán, con el estilo Liberty italiano, ¿no es cierto? Pero tengan en cuenta que este es el péndulo en donde oscilan los estilos de un cementerio moderno. Y cuando analizamos, cuando comparamos, esto lo he mostrado en un congreso el año pasado en Bolivia, esta periodización que ahora les voy a mostrar, hay una coincidencia relativa entre lo que es la historia del arte general y el arte funerario, porque el arte funerario del cementerio moderno está más acotado. Estos períodos que tenemos en esta flecha amarilla tienen una correspondencia indirecta con los estilos de la historia del arte, pero es un terreno más acotado que en este cuadro, espero que se pueda entender, que presentamos en el 2017 en Montevideo, proponemos esta periodización. Una periodización que nos muestra que el cementerio también coincide con el surgimiento de la revolución francesa y de las ideas ilustradas y también de la revolución industrial, por lo cual el cementerio público tiene su desarrollo también en plena revolución industrial en Occidente. Entonces, ¿qué va a surgir en el cementerio público? Ya hemos dicho, los estilos propios del siglo XIX, ¿no? Y de primera mitad del siglo XX, después de segunda mitad del siglo XX vamos a ver que empieza a declinar el interés por el arte funerario, excepto en algunos países como por ejemplo Italia, pero por lo general vamos a encontrar que el momento de esplendor va a ser segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Donde los materiales utilizados van a ser mármol, bronce, materiales nobles, donde el cementerio público es el gran protagonista, aunque hay alternativas privadas, pero mayoritariamente el cementerio extramuros va a ser un espacio laico, con espacio religioso, pero que va a ser la iglesia, pero con la preponderancia de que al perder el protagonismo, el monopolio de la iglesia, el enterratorio dentro de la iglesia, va a adquirir una cuestión laica, ¿no? De carácter laico. En donde vamos a ver que a medida que avanza el siglo XX, obviamente, bueno, va a declinar la inversión en el monumento funerario y también los materiales, ¿no? Entonces, este cuadrito, en nuestro país, hay una primera etapa de influencia italiana en cuanto a artistas, escultores, diseñadores, luego una etapa de influencia francesa, como ha pasado también en la arquitectura civil monumental, de la misma etapa, como ustedes saben, tuvimos influencia de arquitectos franceses italianos primero, en la arquitectura en general, ¿no? Ya lo hemos estudiado, ¿no? Tamburini, Casa Rosada, Palacio de Congreso, Meano, en el Palacio de Congreso, y luego la influencia de los franceses, de formación francesa, ¿no? En el cementerio sucede lo mismo en nuestro país. Entonces, vamos a ver estas influencias. En cuanto a las tendencias que vamos a encontrar, si nos ampliamos a la primera mitad del siglo XX, vamos a encontrar que podemos generalizar las tendencias estilísticas del siglo XIX, que hemos dicho que pendulan entre el neoclasicismo y el romanticismo, podemos ponerlas bajo el paraguas del academicismo, porque es simplemente un código que se estudiaba en las academias, en donde el monumento fúnebre, funerario, tenía que ser la misma pauta del monumento público que está en la ciudad, donde las tendencias son entre neoclásicas y románticas, por eso decimos académicas. Después va a haber una transición hacia el siglo XX, donde surge el Art Nouveau. Nos metemos en el siglo XX, hay otra transición hacia la vanguardia, que es el Art Deco, el Art Deco, que todavía tiene formas decorativas basadas en la geometría, pero que ya nos anticipa la vanguardia. Bueno, estas son más o menos las etapas que vamos a encontrar en un cementerio público. También hay un surgimiento de un academicismo tardío, en 1920, 1940, y segunda mitad del siglo XX, empieza a surgir tímidamente los intentos de vanguardia, que en Italia los vamos a ver muy marcados, porque en Italia incluso vamos a encontrar hoy día experiencias deconstructivistas, neoracionalistas, pero en general en el resto de los cementerios europeos, excepto Italia y nuestro país, hay una declinación en la segunda mitad del siglo XX, de la inversión en el monumento funerario. Bueno, esto es más o menos la periodización que les quería plantear, y si empezamos a realizar un recorrido en la historia del arte, vamos a ver que los enterratorios se remontan a la prehistoria, como hemos dicho. Yo a la que les puse en forma zarosa algunos ejemplos, el hecho de enterrar a nuestros muertos, porque hay cuestiones que la ciencia de hoy, ni siquiera internet, ni siquiera lo podemos googlear, qué es lo que pasa después de la muerte. Por más que lo googleen, no van a encontrar nada, ninguna respuesta fehaciente, irresponsable y científica. Van a encontrar muchas respuestas, como aparece todo lo que surge en internet, pero todavía no hemos logrado saber con certeza qué pasa después de la muerte. Entonces, ese misterio implica que el hombre, desde la prehistoria, le dedique un monumento a los funerarios por distintas razones, por razones religiosas, para poder tener una vida de ultratumba favorable. Distintas razones que eso estudia más la historia de las religiones, la arqueología, pero queremos decir que ya desde la prehistoria está esta costumbre de enterrar, de enterrar debajo tierra, colocar un monumento encima. Por lo general, el enterramiento, el sepulcro, siempre está bajo tierra y arriba hay un monumento, tal como lo vemos en los cementerios modernos. Pero esta costumbre ya viene desde la prehistoria. Y en muchos cementerios nos vamos a encontrar con la sorpresa que también, estilísticamente, hay monumentos funerarios atípicos como el de General Guido, que está basado en monumentos, podríamos decir, prehistóricos o precolombinos, como se dice que la voluntad de Tomás Guido era ser enterrado en los Andes o bajo las piedras de los Andes. Entonces, se dice que su hijo planteó traer piedras y armar una especie de estilo pirca para hacer su monumento funerario. Ustedes saben que Tomás Guido finalmente ahora está al lado de San Martín en la catedral, pero tenemos este monumento que también analizó una alumna que ustedes pueden encontrar en internet. Porque tiene que ver también con una etapa donde estaban muy de moda las grutas en nuestra ciudad. Todo un tema analizado de gran interés por una alumna nuestra. Entonces, la historia del arte también va a servir como motivo de inspiración para el monumento moderno. Por eso estamos diciendo que a nosotros no nos interesa la historia del arte en general por sí misma, sino en cuanto a que es fuente estilística del cementerio moderno. Entonces, cada periodo de la historia del arte va a servir de fuente de inspiración al diseñador. Ya sea porque uno puede elegir por catálogo un estilo egipcio, neogótico, renacentista, neoclásico por catálogo, cómodamente en su caso uno puede elegir por catálogo, o porque quiera darle un vuelo imaginativo y hacer la propuesta que sea inspirada en la antigüedad, pero con un mayor vuelo imaginativo que sea una firma de autor. Entonces vamos a encontrar que... Recuerdo un alumno nuestro, Armando Cabrera, que cuando entró por primera vez al cementerio de la Recoleta decía, esto parece una mastaba. Me pareció muy interesante esa asociación, no se me había ocurrido, ¿no? Que las bóvedas, ¿no? El enterramiento por lo general es en una suerte de cripta o subterráneo, la mayoría de las bóvedas, ¿no? ¿Cierto? Entonces, él seguía el modelo de la mastaba. Le parecía que un panteón moderno, como el enterramiento subterráneo, tenía algo que ver con la mastaba.